...que me causa mucha gracia, tengo una teoría que me causa mucha gracia realmente. Digo que todos están buscando vida extraterrestre, inteligencia extraterrestre, y para mí la vida más antigua y extraterrestre que hay en la Tierra son las cucarachas, que hasta tienen cabeza de extraterrestre. Claro, para mí que esos bichitos que resisten la radiación, las bombas atómicas, que saltan en las tetas de las invitadas para que se vayan gritando horrorizadas, tienen una inteligencia superior. Y yo creo que por eso hicieron la película Joey's Apartment, la tenés que ver, era un tipo que trabajaba de fumigador y tenía la casa de él llena de cucarachas. Sí, y eran sus amigas además, un caso muy parecido al mío. ¡Gracias!